Hola, Gustavo Guerrero, por parte de nuestro proyecto, el ensayo en diálogo. Es una alegría enorme estar con uno de los grandes especialistas en ensayo latinoamericano. Quiero leerles una breve semblanza de Gustavo Guerrero. No voy a decir en qué año nació porque es más joven que yo, por lo tanto no. No lo voy a decir. No voy a decir en qué año. Erigida por Gerard Genet, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y durante varios años fue cronista literario de Radio Francia Internacional y como crítico ha colaborado con las principales revistas del ámbito hispánico. Vuelta, de México, Ínsula, de Madrid, Cuadernos Hispanoamericanos, también de Madrid, Quimera, Barcelona, Diario de Poesía, Buenos Aires, Encuentro de la Cultura Cubana de Madrid y Letras Libres, México-Madrid. En Francia es colaborador de la Nueva Revue Francés, es miembro del Seminario de América Latina de la Sorbona, el SAL, y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre los Campos Culturales Hispanoamericanos, el Crical de la Nueva Sorbona, París III. Editó junto a François Val, las obras completas del cubano Severo Sarduy en la colección Archivos de la Unesco, que es una obra magnífica, disfrutable absolutamente. Ha sido asimismo responsable de la edición de los cuentos completos de Arturo Oslar Pietri, publicados en Madrid, 2006, para conmemorar el centenario del escritor venezolano, y es también autor del volumen antológico Conversación con la Intemperie, de 2008, una muestra de la poesía venezolana del siglo XX. Recientemente editó Cuerpo Plural, Antología de la Poesía Hispanoamericana Contemporánea, Valencia, Madrid, Buenos Aires, 2010, y junto a Fernando Iwasaki, Le Bonne Nouvelle de l'Amérique Latine, Antologie de la Nouvelle Latinoamericana Contemporánea, del 2010. Como poeta, es autor de los libros La Sombra de Otros Sueños, Caracas, 1982, y Círculo de la Dios, Madrid, 2005. Como ensayista, ha publicado La Estrategia Neobarroca, en Barcelona, 1987, Itinerarios, Caracas, 1997, Teorías de la Lírica, en México, 98, obra traducida al francés en la colección Poétique de la Editorial Suey, La Religión del Vacío y Otros Ensayos, México, 2002. Fue finalista del Premio Bartolomé March de Crítica Literaria en Barcelona, en 2003, y, con Historia de un encargo dedicado a la obra de Camilo José Cela, en 2008, obtuvo el Premio Anagrama de Ensayos. Fue profesor invitado del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton, en 2009 y 2010. Actualmente dirige el Seminario Globalización y Ciencias Sociales, en la Universidad de Sergi Pontoise, y el Seminario Globalización, Nación y Literatura en América Latina, en la Escuela Normal Superior de París. Recientemente, la revista de la Universidad de México publicó un muy valioso texto de Gustavo dedicado al ensayo, que mis alumnos aquí presentes han leído con cuidado también, Modos, rutas y derivas del ensayo contemporáneo de la tierra firme al mar sin orillas. Bueno, después de esta presentación, le damos la bienvenida nuevamente a Gustavo Guerrero. Gracias, Gustavo. Gracias, muchas gracias Liliana por esta presentación, muchas gracias a la Universidad y al programa por hacerme venir, y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en esta mañana del martes. Voy a presentar, en realidad, un recorrido por la obra de Severo Sarduy, que puede ser al mismo tiempo una introducción a la lectura de la obra de Severo Sarduy para algunos de ustedes, y una manera de quizá entender la relación que Severo Sarduy puede tener con la literatura contemporánea, con los problemas de la literatura contemporánea. Lo que he querido plantearme en este texto ha sido básicamente una comprensión de la manera en que Sarduy, a diferencia de lo que se dice siempre de él, que es un autor textualista, que es un autor desvinculado de la realidad, que es un autor que no se planteó en ningún momento problemas, digamos, de relación con lo real, a diferencia de esto, pienso que toda su obra está marcada justamente por la relación entre la literatura, el arte y el mundo. Y mi manera de presentarlo aquí es a través del análisis de las distintas formas en que la obra de Sarduy se relaciona justamente con la representación del mundo, si quiere, como dialoga con las distintas maneras de representarlo y como problematiza esa relación. Entonces voy a partir de una lectura de Sarduy que va a contrapelo o a contracorriente de lo que generalmente se dice sobre él y voy a tratar de problematizar a lo largo de mi texto esa manera en que Sarduy, como digo yo, crea el teatro, elabora un teatro de su estética que yo quiero llamar el teatro de su estética neobarroca. Vamos a ver las distintas modalidades de ese teatro y las distintas modalidades en que él analiza las relaciones entre texto y realidad. Voy a comenzar con la vocación de los últimos años de Sarduy. Una de las últimas apariciones públicas de Severo Sarduy, que murió de sida en 1993, tuvo lugar el 9 de abril de 1991 en el Parque Cultural Viera y Clavijo de Tenerife, que era por entonces el marco habitual de las actividades de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en las Islas Canarias. El rector Ernest Lucht, director de la institución, había invitado a Sarduy a abrir los cursos de aquel año con un recital de su poesía que fuera a la vez como una lección y un comentario glosado de la misma. Aunque ya estaba bastante enfermo, Sarduy cumplió con el encargo y durante una hora larga leyó y comentó unos 20 poemas de su producción más reciente. La grabación que se hizo de su intervención fue transcrita y publicada postumamente en una pequeña plaquette bajo el título de Poesía bajo programa, ahí la tienen, y más tarde se incorporó al corpus de la obra completa, donde cierra la sección que reúne sus poemarios. Para todos los que conocimos y fuimos amigos de Sarduy, releer hoy la introducción a aquel último recital resulta conmovedor no sólo por la emoción que aflora en sus palabras cuando describe su viaje al archipiélago canario como un regreso al país natal, o cuando compara Tenerife y Cuba y nos dice que las dos islas son como un reflejo especular. También hay algo conmovedor en el modo en que ese regreso simbólico que se reelaborará luego en la novela Pájaros de la Playa entronca con un retorno a las fuentes barrocas y populares de la poesía cubana y de la propia poética de Sarduy tal y como podemos descubrirla en sus sonetos y sus décimas de los años 50. Y es que después de tres décadas de versos libres y experimentos visuales, lo que aquella tarde Sarduy lee en Tenerife, invocando a la figura fundadora del canario y camagüeyano silvestre de Balboa, son básicamente las décimas y los sonetos con que el poeta de los 80 y los 90, el autor de un testigo fugaz y disfrazado y de un testigo perenne y delatado, reanuda con la práctica de las formas fijas de su poesía juvenil. A través de este otro retorno, el último Sarduy relee atentamente al primero, lo reedita y traza entre ambos un puente o una línea continua que le permite reivindicar su doble fidelidad al lugar y al lenguaje del origen, o sea, a Cuba y a la poesía. De ahí que la introducción al recital tinerfeño y el recital mismo nos pinten de un modo apenas velado una suerte de emotiva escena alegórica donde la génesis de una vocación, la de Sarduy, y las primicias de una expresión cubana, de la poesía cubana, se solapan y se confunden en la afirmación retrospectiva y oblicua de una identidad, la de Sarduy como poeta cubano. Pero hay más. En el último Sarduy, esta reapropagación de las formas fijas procede al mismo tiempo de un diagnóstico bastante sombrío sobre la situación de la literatura, el pensamiento y el arte en las décadas finales del siglo XX. Como lo dijo en varias entrevistas, nada bueno veía en el espectáculo que le ofrecía aquel presente donde tantos parecían estar de vuelta de todo y donde el agotamiento de la lógica rupturista desembocaba en un confuso panorama estético dominado por prácticas y productos mayoritarios y consensuales. Su retorno a las formas fijas puede leerse en este sentido como una estrategia de resistencia o un irónico resguardo ante el colapso general de la tradición de las vanguardias que anunciaba la era postmoderna. No es otra, de hecho, la interpretación que él mismo construye cuando él explica al público tinerfeño en la introducción del recital por qué lo ha intitulado Poesía Bajo Programa. ¿Por qué ha llamado su recital Poesía Bajo Programa? Hoy en día, el creador, el pintor o el escritor disfruta, y es la primera vez en la historia que esto ocurre, de una libertad total. Es decir, incluso en el surrealismo, como lo saben ustedes mejor que yo, incluso en el romanticismo, incluso en el cubismo, incluso en el deidaísmo, había ciertas normas, ciertos códigos. La libertad no era total. Hoy en día, como el pintor y el poeta disfrutan de una libertad total, hay una crisis de sentido. Voy a citar a una de las personas que más marcó mi vida y con quien prácticamente conviví durante un cuarto de siglo, el escritor francés Hollande Barthes. Dijo una frase que cito de memoria, a tal punto me conmovió. Dijo, el régimen de sentido es el de la libertad vigilada. Si la libertad es total o nula, el sentido no existe. Está clara la frase, es decir, hay que crear para producir sentido una libertad vigilada, que sea la rima, que sea la métrica, que sea el ritmo interno. Esto no quiere decir que haya que volver necesariamente a las formas tradicionales. La poesía concreta brasileña, es decir, Haroldo de Campos, Augusto de Campos y Decio Piñatari, el movimiento de Neugandres, inventó también formas a partir de la geometría o a partir de nociones del Bauhaus. No me interesa discutir aquí la validez general de este análisis en el que se dejan leer, como en un palincesto, la actitud de desencanto que signa los últimos años de Sarduy, su apego a una cierta idea del arte moderno y su profunda desconfianza ante una estética postmoderna que proclamaba por entonces un ecléctico todo se vale junto a la necesidad de una vuelta a la dicción más simple de la poesía coloquial o a la primicía de la anécdota, de la historia, de la narratividad, de lo que se llamaba la narratividad en la novela. Habría mucho que decir, sin duda, sobre la manera como estos y otros contextos se entretejen en un dictamen que traduce el malestar de nuestro autor ante el momento que le tocó vivir. Pero quisiera retener sobre todo la claridad con que se plasma en sus palabras uno de los lugares privilegiados desde los cuales hoy nos mira y puede dialogar con nosotros y con nuestra época, es decir, con este siglo XXI. Me refiero al espacio donde convergen en el corazón mismo de su obra la crítica de la representación, el régimen estético de la literatura y el arte, y acaso ese más allá que les sería inherente y que inspirándose en el pensamiento de Jacques Rancière y de Alain Badiou, algunos teóricos han bautizado como la condición post-estética o post-autónoma, es decir, ese punto extremo actual donde la indiferenciación preside a una disolución de la forma artística o literaria en la pura diversidad de los discursos en la variable prosa de la vida social. Sarduy advierte, no sin razón, que la postmodernidad le da visibilidad a esta instancia a través de la reivindicación de una libertad que según cree, según él cree o teme, al borrar los límites, desemboca en la trivialidad y el sinsentido. Pero no por ello ignora la contradicción que le plantea el cambio de paradigma al hacer evidente cómo esa misma libertad que se encarna en el ejemplo de la poesía concreta brasileña ha sido el motor de la dinámica rupturista que ha llevado a ver en la pintura y en la escritura dos prácticas imantadas por un proceso de extensión continua más allá de sus fronteras tradicionales. Ambas dibujan el perímetro donde se produce simultáneamente una renovada postergación de la desaparición final de dichas fronteras y una repetida afirmación de la especificidad del campo de la literatura y el arte. Todo ello, ya lo sabemos, es propio de la lógica de la modernidad que la postmodernidad pone al descubierto, solo que en el caso de Sarduy adquiere un sesgo particular pues se presenta desde muy temprano y en muy buena medida gracias a las relaciones del cubano con la pintura y las artes plásticas como un horizonte temático donde la crítica de la representación literaria y artística teatraliza a menudo la aparición y la desaparición de los contornos, la aparición o la desaparición del borde exterior de la representación misma. Digo teatraliza porque estamos hablando de un autor que como ha mostrado Reinaldo Ladaga incluye el tópico de la muerte de la literatura y el arte en una temática general que asocia muerte y representación. Pero digo teatraliza también y sobre todo porque se trata de un autor neobarroco, no habría que olvidarlo, que se sirve reflexivamente de la perspectiva de una desaparición de los límites como otros se sirven de la atracción del abismo, es decir, como un instrumento de vértigo y un riesgo reales pero literaria y artísticamente controlados. De ahí que para Sarduy la escritura y la pintura sean siempre artes del extremo en el sentido que pueden darle a este término no solo los modernos sino muchos de nuestros contemporáneos. De ahí que el acto de escribir tal y como él mismo lo definió en uno de sus ensayos puede compararse con el arte de un equilibrista que avanza balanceándose sobre el vacío o incluso con el más deleznable de un surfista que apenas dura mientras se yergue sobre el agua. Escribo sobre la cresta de las palabras sobre el filo el lenguaje hierve se encrespa como una ola de okusai en cuyas gotas en una galaxia blanca sobre el añil se han detectado imágenes fractales sobre ese blanco sobre esa espuma fractal siempre presta a deshacerse a desaparecer mar en el mar hay que ir va la frase en equilibrio. Cultivar lo extremo significa así teatralizar barroca y neobarrocamente la temática de un arte y una literatura constantemente amenazados por su propia disolución y significa además elaborar alrededor de este horizonte una práctica y una teoría estética capaces de regular las complejas relaciones entre la creación plástica y literaria y aquello que le es ajeno irreductible o exterior. creo que una de las claves para entender hoy a Sarduy y para hacerle un lugar entre nosotros pasa por esta práctica y esta teoría que recorren profusamente toda su obra y que de comienzo a fin atraviesan por distintas fases en su desarrollo iluminando y haciendo inteligibles a su paso algunos de los principales asuntos intereses y obsesiones del autor. Pienso por ejemplo en la intensa fascinación que siempre sintió hacia los gemelos o hacia los dobles el tema del doble pienso también en la atracción no menor que le llevó a explorar el body art el dress art el mimicry dress art o en fin pienso en la curiosidad que lo condujo a acercarse al tema del mimetismo animal de cómo los animales se disuelven en la naturaleza a veces o juegan a desaparecer las fronteras entre ellos y los vegetales quisiera dedicar el tiempo que tengo a comentar varias modalidades de esta estética general me gustaría tratar de estructurarlas dentro de la trayectoria del cubano basándome a la vez en sus escritos como crítico y teórico cultural y en su práctica como novelista dramaturgo periodista pintor y poeta en este sentido les decía en un comienzo que mi recorrido es un recorrido que va por toda la obra de Sarduy que podría ser o podría servirles a ustedes también como una introducción a su lectura digo esto porque es prácticamente Sarduy y todos los Sarduy porque hay varios los que se dejan leer a través de este juego entre exterioridad e interioridad de los territorios de la literatura y el arte en las fronteras de lo que ya el mencionado Ranciere define como la contradictoria literariedad de los regimenes estéticos insisto sin embargo en que vamos a partir aquí de unas premisas distintas las de una modernidad neobarroca que mal puede ignorarse cuando se lee al cubano y que además constituye una de las caras visibles de eso que he llamado en otro ensayo mío su religión del vacío quizá nada describe mejor que la inversión de signos que anuncia ya con el renacimiento el tópico del gran teatro del mundo hace ver la existencia de lo real como una construcción social y la alegoría de una cultura del espectáculo como su representación mejor si no se tienen en cuenta no se entiende que la cuestión del realismo y de los regímenes de la escritura y el arte no se plantea en el caso de Sarduy como puede plantearse en otros autores ni produce tampoco el mismo tipo de crítica tanto más cuanto que en él y desde un principio las artes plásticas van a ser las veces de mediadoras privilegiadas en las formas de inteligibilidad de reelaboración y de interpretación de lo sensible en efecto si para nuestro cubano como lo dijo varias veces pintar es escribir y escribir pintar si pintaba porque escribía y escribía porque pintaba como repitió otras tantas veces y en fin si la pintura y la escritura se le presentaban como dos vertientes de un mismo techo o dos caras de una misma moneda es porque ambas comparten una relación privilegiada con la imagen y se vinculan a través de ella con la fábrica de lo real lo último que queda una vez terminada la página laboriosa ajustado a los sucesivos párrafos las frases rápidas las palabras corriendo como en la cresta de su propio oleaje es una imagen señalaba Sarduy uno de sus textos más conocidos este vínculo entre escritura e imagen no es sin embargo vertical jerárquico y profundo sino horizontal igualitario y plano y además presupone una continuidad no sólo entre las artes y las letras sino entre sus modos de representación como buen discípulo de Roland Barthes estructuralista y como joven colaborador de Telquel el cubano integra muy temprano a su reflexión una crítica a la oposición de fondo y forma de superficie y substrato y a todo lo que ambas implican como sistemas de reconocimiento y de lectura de un más allá o de un más acá de los signos la idea del realismo en tanto y en cuanto cifra o inscripción de las verdades más ondas auténticas que se esconderían detrás de las palabras y las cosas se vuelve así bastante problemática para Sarduy aún más esta no se despliega en el campo de la inteligibilidad como una cacería que conlleve un ordenamiento entre capas o estratos de distinto valor en el proceso de construcción de una hermenéutica del sentido Sarduy escribe piensa y pinta de otra manera la máscara nos hace creer que hay una profundidad pero lo que enmascara es a ella misma la máscara simula la disimulación para disimular que no es más que simulación nos dice Sarduy parafraseando a Jean-Paul Baudry en un ensayo que publica en la revista Nuevo Mundo en 1967 y que va a incluir más tarde en su libro escrito sobre un cuerpo de 1968 consecuentemente en vez de sustituir un realismo por otro realismo como ocurría en aquellos años con las novelas de Boom Sarduy imagina una creciente continuidad que por un lado nivela las diferencias entre representación artística y no artística entre escritura y discursos y por otro opera una estilización o una estetización de las estructuras de la representación misma vale citar a este respecto la descripción que hace de su primera novela Gestos cuando le explica al crítico Emi Rodríguez Monegal en una entrevista cuáles han sido las motivaciones que le llevaron a escribirla el impulso evidente fue por supuesto el hecho de la revolución pero había otros impulsos explícitos que quisiera precisar tratar de reconstituir una realidad la cubana a partir de percepciones plásticas la planta eléctrica que describo por ejemplo es un basarelli y luego un soto los muros son de buffet esos gestos no son como se ha dicho movimientos de gente que habla o al menos no son únicamente movimientos sino pintura gestual el arte me sirvió de intermediario con la realidad habría que añadir que esta intermediación ya se le presenta por entonces no sólo como una vía de acceso a privilegiada sino prácticamente exclusiva y es que su importancia se hace patente en los ámbitos más distintos tanto por lo que respecta a un concepto de escritura que se asocia al action painting de Franz Klein como por lo que se refiere al proyecto mismo de la novela e incluso al ejercicio homenéutico de la lectura y la interpretación un buen ejemplo de esto último puede verse en otra entrevista de aquella misma época donde discute Sarduy las nuevas perspectivas críticas que podrían abrirse para entender más y mejor la obra de Rubén Darío cuando se cumple el centenario de su nacimiento hay que sopesar lo que nos dice aquí del nicaragüense sobre todo cuando se sabe cuán determinante fue la identificación de Sarduy con la figura de nuestro gran poeta modernista y con su destino de escritor latinoamericano en París la percepción que Darío tiene de la realidad su mediación su intermediario es de orden plástico esta pintura a través de la cual Darío descodifica la realidad es el Art Nouveau ahora que el Art Nouveau está de vuelta es decir que ya no sólo suscita nuevos estudios críticos y una inmensa exposición como Les sources du XXe siècle que se hizo en París sino que ya hay apartamentos totalmente reamueblados en el estilo Art Nouveau es decir ahora que ese estilo ha vuelto a ser totalmente objeto de consumo el intermediario de Darío con la realidad puede ser reestudiado y a través de él se puede reestudiar toda su obra no es un secreto que Sarduy ha de incorporar y desarrollar esta visión de las relaciones entre la representación literaria y artística y sus objetos mediante una práctica recurrente de la éxfrasis que le conduce a interpolar un sinnúmero de lienzos esculturas y objetos plásticos en el curso de una narración o entre los motivos de sus poemas mencionemos por ejemplo la aparición de la famosa de la famosa lección de anatomía del doctor Nicolás Stolp de Rembrandt en una novela tan marcada por la presencia de la pintura como Cobra aquí tienen una imagen de la portada de Cobra que es sacada a su vez de uno de los grabados que Octavio Paz pone en Convergencias y Divergencias cuando habla del tantrismo Sarduy recupera la imagen de Octavio Paz la coloca en la portada de su novela y dentro de la novela además va a describir una serie de relaciones sexuales entre los personajes siguiendo el rital trántrico que ha sido ya descrito antes por Octavio Paz o sea que hay toda una cadena de circulación allí o más tarde podemos también decir lo mismo con la aparición de una descripción de la jungla de Wifredo Lam o de la casa de Raquel Vega de Fernando Botero en la trama de la novela Colibri no le falta así razón al cubano cuando describe sus textos como una suerte de collage o de patchwork en el que alternan plasmaciones de pinturas célebres o menos célebres con alusiones y citas de otros textos o incluso del habla corriente y del discurso publicitario todo viene a situarse allí tácita continuidad donde se encuentran se oponen se conformen y se transforman no solo los lenguajes más distintos sino también la deconstrucción de las estructuras de la literatura realista y la reconstitución de sus escenarios poéticos narrativos a través de la mediación plástica Sarduy interviene críticamente de las dos maneras en los modos de fabricar lo sensible y de construir su mundo por un lado denunciando la ideología del lugar común o si se quiere la mitología social y sus representaciones por otro lado elaborando también un discurso a partir de la plástica a menudo se recuerda por ello que Sarduy con su actitud un poco bastante cuestionadora fue amigo y discípulo de Roland Barthes de Roland Barthes que habla del lugar común y que critica el lugar común en su libro Mitologías pero habría que recordar también que Sarduy fue un contemporáneo de Guy de Bourgh y de la aventura situacionista con ambos va a compartir una vocación impugnadora que viene de la tradición vanguardista y un proyecto político estético pero lo que es propiamente suyo es ese universo inestable imprevisible y precario que surge de sus novelas y sus poemas ese más revuelto y fascinante donde la referencia no opera ya a la manera realista como una teoría del espejo sino más bien de manera barroca o neobarroca como un efecto de lo real como una especie de singular teoría no del espejo sino del espejeo del espejeo me interesa subrayar esta palabrita espejeo a la que Sarduy suele apelar en sus ensayos y conversaciones cada vez que se trata de explicar o de hacer explícito un cierto modo de funcionamiento de la referencia artística y literaria en tanto y en cuanto efecto de realidad y es que una de las definiciones que quisiera dar de su estética general es justamente esta la de ser en primer lugar una teoría y una práctica del espejeo con ello quiero describir el mecanismo o mejor el juego impreciso y secreto de equivalencias e intercambios que rige dentro del universo sarduyano y cuyas repercusiones no solo le permiten a nuestro autor reinventar a Darío a la luz del estilo Art Nouveau o reconstituir a Cuba por medio de un soto o de un basarelli sino que lo autoriza incluso a ofrecernos una de las interpretaciones más osadas y originales de la aparatosa erudición de José Lezama Lima hablar de los errores de Lezama Lima aunque sea para decir que no tienen importancia es ya no haberlo leído si su historia su arqueología su estética son delirantes si su latín es irrisorio si su francés parece la pesadilla de un tipógrafo marseillés y para su alemán se agotan en vano los diccionarios es porque en la página Lezamesca lo que cuenta no es la veracidad en el sentido de identidad con algo no verbal de la palabra sino su presencia dialógica su espejeo cuenta la textura francés latín cultura su valor cromático es verdad que Sarduy recurre también en otros ensayos a otras palabras como vibración pulsación o a veces chisporroteo para hablar de este sistema pero el contenido en el fondo siempre es el mismo así como en ciertos cuadros impresionistas las fronteras entre los objetos se disuelven en un vivo concierto de manchas y reflejos mutuos así en el universo de Sarduy las relaciones entre escritura pintura y mundo se traducen en una suerte de perpetuo espejeo móvil alusivo y vertiginoso sobre un mismo plano de reciprocidad allí en esa superficie Sarduy pone en escena el gran drama barroco y neobarroco de las relaciones entre lo decible y lo visible al transformar la desmesura el exceso y la profusión en un síntoma o un índice que denuncian la falla constitutiva del sistema y hacen resurgir la frontera o el límite del régimen estético de la literatura y el arte porque aunque parezca cerrarse saturado sobre sí mismo el mundo de Sarduy es el de una ilusión que tarde o temprano confiesa su impostura recordemos que en el libro barroco de 1974 la superabundancia y el desperdicio sólo encubren en realidad la búsqueda siempre frustrada del objeto parcial psicoanalítico el objeto pequeña a o a pequeña o bien expresan como en el retrato de los esposos Arnold Finney aquello que el espejo no puede captar la vastedad del lenguaje que nos inscribe y que no entra en la imagen más allá de sus bordes se extiende así algo que resiste a la representación literaria y artística pero que al mismo tiempo y paradójicamente la constituye como tal por un lado el cubano alza un andamiaje autorreflexivo y aparentemente autónomo muy a la manera textualista francesa pero por otro deja los suficientes indicios o signos que denuncien su carácter ilusorio o aún los pone de relieve muy a la manera barroca y neobarroca Alain Badiou señala con justeza que cito leer a Sarduy es siempre y simultáneamente dejarse atrapar por la trampa y desmontarla es cierto nuestro cubano se instala dentro de esta paradoja y la escribe la pinta y la piensa durante tres décadas ya a principios de los 60 nos lo dice con bastante claridad en un célebre artículo sobre Góngora que publica en Telquel y donde se hacen explícitas a la sazón su cercanía y su distancia con la teoría textual del grupo Telquel a la pregunta de cómo entender hoy la poesía gongorina en 1962 su respuesta es contundente el poema como cambio perpetuo como sustitución siempre inestable y nacimiento siempre precario de signos allí donde tiene lugar esa pulsación entre lo externo y la verdad en la frontera oscilante de la página hacia esa instancia apunta en último término la fiesta barroca y neobarroca como si no fuera otro el tema central que reúne los distintos avatares de la representación artística y literaria la estética del espejeo erige en este sentido un formidable castillo de colores de luces y de sombras que entre pintura y escritura reverberan dialogan y se corresponden pero cuya mayor virtud es al fin y al cabo insisto la de saberse insuficientes y hasta vanos algo siempre se escapa entre la pulsación y el chesporroteo más allá de la frontera oscilante de la página como se ha de escapar también más allá del marco el contorno y la sutura en otros momentos de la teoría y la práctica de nuestro autor estoy pensando para entrar ya en otro capítulo en esa redefinición y ampliación de la misma lógica que constituyen en su obra la temática del doble y su necesario correlato una estética de la duplicación auxilio y socorro cobra y pub la divina y la tremenda cocuyo y el japonesón los protagonistas de algunas de las principales novelas del cubano marcan la pauta de sus tendencias más comentadas y evidentes pareciera que para él como para los artistas del pop no hay nada que pueda ser ya original ni único personajes situaciones y discursos siempre pueden desdoblarse o repetirse en cualquier momento de la narración o simplemente volver a aparecer con ligeras variantes en libros distintos al vértigo cromático y lumínico del espejeo se suma así el vértigo reproductivo de las formas las palabras y los cuerpos pero además de conferirle un papel estructural en su literatura Sarduy va a convertir a la duplicación en un objeto de reflexión en sus ensayos y en particular en el ya citado escrito sobre un cuerpo y en el ensayo La simulación de 1982 este último libro se constituye de hecho como una especulación en torno a diferentes prácticas artísticas mecanismos naturales y culturales y mecanismos naturales y culturales que permiten crear o generar reproducciones o dobles como la escultura hiperrealista el camuflaje animal y el trompeleu por ejemplo Nuestro autor los engloba bajo el concepto de simulación a fin de evitar en lo posible un empleo de la noción de mimesis o imitación o reproducción que conduzca a postular una jerarquía o prelación realista entre copia y original entre reproducción y modelo tal y como ocurre con la estética del espejeo se trata de neutralizar la posibilidad de reintroducir una versión tradicional de la referencia edificando un universo virtual que sea plano igualitario autorreflexivo y aparentemente autónomo así a propósito del trompeleu Sardún nos dice combinando el trompeleu con su modelo o más bien confrontando en un mismo plano de la realidad el objeto y su simulacro como dos versiones de una misma entidad se puede crear como un trompeleu al cuadrado un goce mayor en el manejo de las imitaciones otro disfrute en ese juego sin fin del doble en que ninguna de las versiones es detentora de la precedencia o de la sustancia en que no hay jerarquía en lo verosímil es decir prioridad ontológica ahora bien y por lo que nos concierne me parece preferible distinguir entre los distintos fenómenos y prácticas descritas por Sardú y en la simulación porque lo que me interesa es menos la equiparación entre dos realidades anólogas o semejantes que la manera como se marcan sus límites y se acusa su carácter incompleto en este sentido la estética de la duplicación propiamente dicha responde mejor a los comentarios de nuestro autor sobre ejercicios como el trompeleu o la escultura hiperrealista que a lo que nos dice en el mismo libro sobre el arte corporal o sobre las obras de Tapies de Rauschenberg y de Saura y es que aquellos el trompeleu y la escultura hiperrealista tienen básicamente un contenido tautológico y obedecen a una estrategia de indiferenciación con la que se persigue justamente una fiel reproducción de lo que se supone externo irreductible o ajeno a la representación plástica son desde esta perspectiva una muy artística técnica y teórica negación del arte la teoría y la técnica la presentación que hace Sarduy del Trompeleu y en el ensayo lo confirma al compararlo con la naturaleza muerta que hace visible la voluntad de estilo a través del desfase entre la pintura y su modelo el cubano enfatiza la lógica propia del trampantojos pues en este tipo de ejercicio por definición la pintura quiere hacerse pasar por su referente y más aún insiste él lo cito lo codifica sin residuos lo codifica sin residuos a tal punto de identificarse con él fin de cita el asalto a lo real supone así una desaparición convencional del sujeto artístico que no inscribe marcas ni huellas de su hacer que al contrario borra la memoria genética de la obra y simultáneamente se apoya en una especie de profesión de realismo intransigente como el que hacía coincidir en algunas películas de Andy Warhol las ocho horas de sueño de un personaje con las ocho horas de duración de la película al igual que el régimen del espejeo el de la duplicación trata de recrear de este modo una continuidad que en algunas de sus propuestas más extremas como la de la escultura hiperrealista norteamericana consigue a veces invertir las perspectivas y hace que el modelo según señala Sarduy pueda pasar por una reconstitución ineficaz aunque minuciosa de ese original que es la copia bien visto lo que se tematiza barroca y neobarrocamente es la posibilidad de esta inversión de perspectivas que al poner en escena la indiferenciación misma no acaba reduciendo el arte a la condición de un murmullo de lo real sino que tácitamente lo amplía sin solución a todo lo visible a la manera de ese personaje pintor de la novela Maitreya de 1978 que contemplaba el mundo cito como un espejismo de apariencias reducido al mito de su representación canjeada fin de cita es más para Sarduy esta ampliación puede desembocar en una subversión de la lógica realista que tal y como ocurre en el teatro de Tadeus Cantor lleva a un actor a imitar al maniquí que lo duplica y a poner de manifiesto la naturaleza cultural de nuestros lenguajes corporales o bien y tomando como modelo las esculturas de John de Andrea puede conducirnos a ese capítulo de la novela Maitreya donde el personaje la tremenda duplicada por el artista acaba repitiendo hasta el parpadeo los movimientos de su robot biológico y se rediseña enteramente a su imagen y semejanza por momentos pareciera que la estética de la duplicación en Sarduy nos pusiera así ante una anticipación de Baudrillard y de su reino de simulacros pero lo cierto es que en el fondo y en la forma Sarduy guarda las distancias que se borran en el pensamiento del filósofo porque sin duda sabe que sin ellas no se sostiene su teatro agónico que se alimenta menos de la identidad que de la confrontación el cotejo la coincidencia y la sorpresa en algún punto la tensión debe ser aparente por ello para él ni la escultura más hiperrealista ni el más perfecto trompeleu escapan de la regla que dicta que el arte se haga siempre visible in extremis más allá o más acá de las continuidades que instaure o establezca en su repartición de lo sensible para que la ilusión se configure el aire que rodea los objetos debe ser el nuestro las sombras que proyectan proporcionales y conformes con el cuerpo del espectador sus relaciones coherentes con las que van a establecer con él como si la voluntad del género fuera precisamente la de olvidar eso a lo que no puede escapar y sin cuyo límite queda anulado o reducido a una impostura el marco comentando una cita de Jean-Luc Marion la daga escribe en las páginas que dedica a Sarduy que el marco es aquello contra lo cual se despliega la pintura y que por eso siempre se encuentra en cierto modo como al borde de la explosión no hay duda de que Sarduy dramatiza esa frontera que el marco representa y hace de ella uno de los lugares de su práctica y su teoría de la duplicación incluso en el caso del más radical Trompeleuil pues como vemos este no existe en tanto género si no hace brillar al marco por su presencia la función del marco como frontera conceptual y móvil donde explorar los escenarios posibles de la indiferenciación reaparece en la simulación en los análisis de la obra de Tapies de Rauschenberg y de Saura que se erigen en otras tres instancias de una reflexión alternativa porque con ellos ya no se trata de una estética de la duplicación propiamente dicha sino más bien de una estética de la expansión me refiero a una modalidad distinta cuyos mecanismos forman en la teoría y en la práctica de Sarduy una extraña pareja con algo que podríamos bautizar paralelamente como su estética de la inscripción expansión inscripción de hecho si comparamos sus ejemplos ambas parecen contradictorias y antagónicas porque así como la mariposa indonesia calima se metaforfinan fosea entre las hojas y los arbustos hasta confundirse totalmente con ellos y así como el cuerpo de la modelo Verushka desaparece tras la pintura que la viste y abole la separación entre soporte y representación así en un movimiento inverso los tres pintores citados ponen de relieve la presencia del soporte exhiben sus materiales crudos y proyectan sus lienzos hacia el espacio que los rodea por un lado tenemos pues una estética que mimetiza borra y vela una estética de la inscripción que hace desaparecer la figura en el fondo y plantea el tema de la indiferenciación con el lenguaje de la inmanencia y la invisibilidad ya no se duplica sino que se incorpora o se encarna ni el arte del tatuaje ni el arte ni el dress art son en realidad autológicos tampoco la composición de un autorretrato a través del mapa de las cicatrices del autor con que se abre el Cristo de la Rue Jacob y en el cual la mediación literaria o artística del género desaparece en pro de una lógica que transforma ostensiblemente al cuerpo en materia y en superficie de intervención Sarduy hace énfasis en ese libro y en la en ese libro y en la también en la simulación del saber excesivo de la sutura habla mucho del término sutura como antes hablaba de marco que al mismo tiempo une y separa señalando con la ambigüedad de sus contornos la demarcación del escenario donde se teatraliza la representación Gilbert y George son para el cubano el ejemplo más elocuente de esta estética ya que ambos han anulado al modelo según nos dice para incorporarlo para interiorizarlo físicamente convirtiéndolo en una naturaleza también en el travestí que no duplica a la mujer sino que la excede el objetivo de la metamorfosis es según Sarduy una forma de invisibilidad que nunca se alcanza y cuyo fracaso constituye el verdadero drama que se pone en escena recordemos que la protagonista de Cobra travestí protagonista de Cobra que todo lo intenta para transformarse acaba siendo reconocido y humillado al final no es más que una impostura pintarrajeada el fiasco en que termina su aventura corporal asocia representación risa y muerte pero sobre todo pone de relieve con un cierto patetismo la tensión entre ilusión y desilusión que define al conjunto de prácticas corporales analizadas por Sarduy body art dress art mimicry tatuajes y maquillaje la estética de la inscripción nos la presenta no sólo como ejercicios donde una materialidad perturbadora altera los órdenes y jerarquías que mediaban entre lo artístico y lo real no sólo como un asedio inmanente de esas fronteras y un violento reajuste de la alteridad entre lo humano y lo no humano vuelvo otra vez a la imagen de Berushka no sólo pues como un asedio inmanente de esas fronteras y un violento reajuste de la alteridad entre lo humano y lo no humano además la estética de la inscripción señala la aparición en la obra de Sarduy de un cuerpo desublimado y cosificado que se entrega como superficie a la expresión y que problematiza la noción misma de exterioridad agreguemos que por su intermedio el cubano anticipa una parte de la reflexión contemporánea sobre los escenarios del cuerpo biopolítico en la obra de artistas como Mark Quinn o Santiago Serra en los antípodos de este repliegue dentro de un mundo inmanente Tapies Rauschenberg y Saura ilustran la trascendencia de una estética de la expansión que genera un espacio en continuo movimiento e incorpora a su extensión todo lo que se produce con él Tapies trae así a sus lienzos la materialidad de la arena la madera el cemento las piedras y reivindica su presencia en el soporte en tanto y en cuanto a objetos en sí y no como dobles o reproducciones Rauschenberg por su parte da un paso más y le imprime a la superficie de sus cuadros una dinámica propia que altera y lleva a una conclusión inédita la lógica del régimen estético de la literatura y el arte en realidad las combined paintings reiteran de otro modo el efecto Duchamp los presupuestos que los producen corroboran aunque transpuestos a la sociedad americana y la problemática de los años 60 las premisas devoradoras del dadaísmo y el futurismo apoderarse para incluirlo por una decisión tan arbitraria como instantánea en el arte de lo más distante y halógeno con respecto a él en Rauschenberg el gesto conlleva una variante contradictoria no se incluye en el cuadro en el arte lo extranjero e insignificante sino que se prolonga a través de objetos se prolonga a través de objetos arbitrariamente articulados con ella la superficie aceptada de la representación para hacerla desbordar hacia la realidad circundante devorándola incorporándola al cuadro obligándola como en una invasión de lo simbólico a una significación suplementaria a un simulacro de trascendencia sometido a una presión extrema el marco estalla o se llena de agujeros la frontera se abre o mejor avanza hacia nosotros insaciable las continuidades que se crean adquieren ahora un contenido distinto porque persiguen no ya la invisibilidad de una representación indiscernible que se funde en lo real sino la exhibición material de una exterioridad cuyos límites han comenzado a borrarse cuya aparición en la tela a través de una serie de objetos heterogéneos constituye el más literal y trascendente efecto de realidad tal es a grandes rasgos el escenario de la indiferenciación que nos pinta la estética de la expansión y que no puede dejar de hacernos pensar en la pasión del cubano por la astronomía y es que aun cuando no sea posible saber si Sarduy ve en la pintura de Rauschenberg una maqueta del Big Bang o si descubre en la maqueta del Big Bang un modelo de inteligibilidad para la pintura de Rauschenberg lo cierto es que allá por los años 80 cuando explora las relaciones entre los imaginarios del arte y los imaginarios de la ciencia traza un clarísimo puente entre ambos con su visión de un espacio de la representación que estalla desde el marco proyectándose en un movimiento ilimitado más allá de sí mismo y de sus escenarios tradicionales sería difícil sin embargo encontrar en la obra plástica de Sarduy algo que se asemeje realmente a los combined paintings de Rauschenberg aunque como ya se dijo siempre le interesó el arte del collage y aunque algunos de sus paisajes orientales algunos de sus paisajes orientales fue pintado muy cubanamente no con tinta china sino con una mezcla de café y azúcar este en particular es un cuadro que es difícil que es difícil de conservar correctamente porque los materiales con que fue pintado parecen tinta china en realidad no son tinta china son café y azúcar y es una técnica que viene de la pintura popular latinoamericana en este sentido podríamos imaginar algo como las expansiones de Rauschenberg a través de esta utilización de cierto tipo de materiales porque en realidad es en la literatura donde se haya más claramente aplicado el principio de una prolongación de la superficie convencional por la articulación en ella de objetos ajenos o externos es decir en este caso podemos comparar el trabajo de por ejemplo de Tapies aquí en Sarduy con lo que él va a hacer a través de fragmentos citas textos y otras interpolaciones que proceden más bien de lo que podemos llamar la posa varia del mundo su presencia se reivindica sin ambajes en casi todas las novelas en mucha poesía y sobre todo en el teatro radiofónico de Sarduy donde hay publicidad donde hay anuncios de autos donde aparecen una cantidad de elementos halógenos en principio a la trama de la obra pero que vienen a marcar esta especie de expansión y se reivindica además con toda la arbitrariedad distortiva que supone su aparición en la página Badiou escribe en este sentido y lo cito el texto de Sarduy constituye una totalidad completamente entregada a la exterioridad de la prosa no en vano se ha dicho también que la obra del cubano puede ser leída hoy como un antecedente bastante inmediato de ciertas prácticas literarias y artísticas de Mario Bellatín y César Aira en cualquier caso con su estética de la expansión nuestro autor llega a uno de los momentos más decisivos de su teoría de la literatura y del arte no sólo porque presupone modernamente que a fin de cuentas todo existe para acabar en un cuadro o en un libro sino porque plantea de un modo mucho más contemporáneo la cuestión de los imaginarios sociales como parte estructuradora de la realidad misma sin hacer ya diferencias entre ciencia y no ciencia entre ficción y no ficción entre arte y no arte la definición que nos dejó del neobarroco en su último ensayo Nueva Inestabilidad recoge este principio de indiferenciación y a través de una serie de preguntas sobre las formas y los lenguajes a que puede dar lugar la representación del Big Bang elabora una teoría de la literatura y el arte que permite redibujar los lindes entre el ayer y el hoy y nos instala en un presente bien específico así como la elipse en sus dos versiones geométrica y retórica la elipsis constituye la retombé y la marca maestra del primer barroco Bernini, Borromini y Góngora bastarían para ilustrar esta aseveración asimismo la materia fónica y gráfica en expansión accidentada constituirían la firma del segundo una expansión irregular cuyo principio se ha perdido y cuya ley es informulable no sólo una representación de la expansión tal y como puede situarse en la obra de Pollock en ciertos caligramas o está en la poesía concreta del grupo brasileño de Noigandres sino un neobarroco en estallido en el que los signos giran y se escapan hacia los límites del soporte sin que ninguna fórmula permita trazar sus líneas o seguir los mecanismos de su producción hacia los límites del pensamiento imagen de un universo que estalla hasta quedar extenuado hasta las cenizas y que quizá vuelve a cerrarse sobre sí mismo varios de los últimos cuadros de Sarduy tratan de ofrecernos una imagen de esta expansión que es la del origen mismo del universo y que según sabemos ha de convertirse en uno de los motivos recorrentes de su literatura póstuma basta mencionar la serie de fragmentos que se reunieron bajo el título del estampido de la vacuidad o la novela pájaros de la playa no habría que olvidar que en ella no solo encontramos entre los personajes a un cosmólogo sino además a un arquitecto que quiere dedicar su vida a escuchar un rumor el eco del Big Bang que se conoce justamente como el rumor de la tierra otro de los cuadros de Sarduy que lleva justamente como título el rumor de la tierra al igual que un buen número de sus textos tardíos alude al movimiento expansivo y a lo que éste implica o conlleva la paradoja de que el punto más avanzado del universo sea el que nos trae el sonido o la luz del estallido inicial y que de algún modo nos devuelve al momento del origen estamos hablando asimismo de la matriz biográfica con que el último Sarduy se reúne con el primero a través de su reapropiación de las formas fijas y su relectura de la poesía popular cubana a mi modo de ver la maqueta del Big Bang opera así a los niveles más distintos dentro de la obra e incluso estructura el difuso discurso autobiográfico con que el autor elabora al final de su vida una imagen de su trayectoria y de su identidad en lo que respecta a su visión de las relaciones entre literatura y arte y mundo la estética de la expansión trae la idea de una extensión incontrolada e incontrolable de las superficies y los soportes y de una multiplicación de los objetos artísticos y literarios que constituyen varios aspectos como ya se ha sugerido una anticipación de nuestro presente creo que a Sarduy no le habrían sorprendido así la aparición de los reality shows ni la proliferación de géneros híbridos como la autoficción de hecho algunos de sus textos se instalan ya en esas porosas y móviles fronteras pienso en la serie de epitafios que escribió a principios de los 90 y también evidentemente en el sesgo enteramente autobiográfico y auto ficticio de pájaros de la playa por el contrario no estoy tan seguro de que Sarduy nos hubiera entendido si le hubiéramos hablado de una condición postestética o postautónoma de la literatura y el arte en el siglo XXI máxime si le hubiéramos dicho que lo que la define es el postulado de que hay prácticas que ya no pueden leerse ni artística ni literariamente porque se han esfumado las diferencias entre ficción y realidad o entre cultura economía y política digo que no estoy seguro de que nos hubiera entendido porque al igual que las modalidades del espejeo de la duplicación y de la inscripción la estética de la expansión implica un doble movimiento convergente que por un lado produce nuevas formas de representación y por otro dinamita simultáneamente la norma perceptiva realista y pone al descubierto la fabricación social de lo real imaginar que la literatura o el arte puedan disolverse en una exterioridad no formalizada sin afueras supondría en este sentido una vuelta a la naturalización del realismo y de las pedagogías mediáticas del sentido común o peor una suerte de regresión que privaría la literatura y el arte de la función política que Sarduy les confería a saber la de revisar crítica y constantemente la equivalencia entre representación y realidad social de ahí que para nuestro señor del barroco y el neobarroco el proceso de indiferenciación nunca sea unívoco sino que opere en muchos sentidos y de una manera multidimensional pues constituye una actualización del potencial estético de nuestras formas de acceder al mundo y a la vez un censo de los nuevos efectos de realidad en el arte y la literatura que esos efectos y esas formas no sean ya los de la ciudad letrada o los de la alta cultura moderna no habría modificado mucho la situación por eso tengo para mí que de vivir hoy ante la impresionante aceleración del movimiento expansivo al que existimos a la luz de los cambios introducidos por la multiplicación de los soportes mediáticos y ante la diversificación de los lenguajes y los modos de intervención propiciados por las nuevas tecnologías la respuesta de Sarduy no habría sido la de pensar que el arte y la literatura se han vuelto indiscernibles ni la de tomar la realidad por un espoltáculo y disolver el arte y la escritura en ese espectáculo creo que se habría embarcado más bien en una exploración de los nuevos soportes y las nuevas interfaces las nuevas páginas los nuevos lienzos y las nuevas superficies donde en la actualidad se usa la ficción o el realismo más crudo por ejemplo como una herramienta de intensificación dramática de la información o donde se apela al cuerpo por ejemplo para hacer un diagnóstico de nuestras vivencias colectivas dicho en otras palabras en nuestro siglo global saturado de narrativas e imágenes lo que probablemente le habría interesado es la constante necesidad de introducir nuevos efectos de realidad que valoricen la experiencia a través de su ficcionalización o estetización y no la idea de que una generalización de la cultura del espectáculo habría acabado licuando la literatura y el arte y cancelando la pesquisa sobre el carácter construido de los imaginarios sociales Rancière señala con bastante claridad en Le Partage du Sensible que el problema no es tan afirmar que todo se ha vuelto ficción sino en no olvidar que lo real debe ser ficcionalizado es decir fabricado para poder ser pensado es desde este punto de vista que un mismo régimen de verdad opera en la construcción de la historia y de la literatura la estética general del Sarduy y sus modalidades como ha querido demostrarlo no nos dicen otra cosa y es que al incluir en su reflexión a campos tan distintos como el de la religión o la ciencia o a prácticas tan heterogéneas como el del tatuaje como la del tatuaje y el mimetismo animal nuestro autor pone de manifiesto una rara curiosidad por las potencialidades los pilares y la vocación artística y literaria de nuestras plurales maneras de hacer mundo nunca leí el barroco como una tendencia estética le dice a Susan Klengel en una de sus últimas entrevistas lo que se hace ya en todas las universidades del mundo o en la escuela de Louvre de la que soy egresado esta pura tendencia estética no me interesa yo quería practicar una epistemología tipo Foucault tratando de ver cuáles eran las bases en otros registros bien visto nada lo acerca tanto a nuestro tiempo como esta actitud con la que hoy nos convida a releer críticamente los 20 años que han transcurrido desde su muerte para concluir me gustaría una vez más dejarle la última palabra transcribiendo uno de los párrafos que dedica a los retratos imaginarios de Saura en la simulación quizá alguno de los retratos de Felipe II como este retratar para Saura dice Sarduy es mostrar al modelo como el anamorfosis el manchonazo organizado es mostrarle perdón al modelo como el anamorfosis el manchonazo organizado a que su figura como toda figura se reduce el pattern de su génesis pienso que más allá de cualquier interpretación convencional las líneas con las que concluyo son una elocuente puesta en escena de la visión que tenía de la creación como un tenso diálogo entre representación artística y literaria y las formas de simbolización inscritas en nuestro forja de lo sensible el tema central que recorre toda la estética cerdullana del principio a fin es este esa mutua dependencia esa conflictiva necesidad con que se trata de fijar una imagen incluso sabiendas de que siempre algo se nos escapa de que sólo así se conjetura la amenaza de la tribilidad y el sinsentido la función del modelo es contener limitar lo que sin su borde sería la furia del pincel desaforada y proliferante pintura de acción sin cauce prochazos informes chorreaduras gestos el dibujo el contorno autoritario y neto del retrato original la voz del modelo no sirve más que de clausura de represa dialéctica entre la energía informulada ciega y la austeridad o la censura del patron el régimen de la producción de sentido es el de la libertad vigilada si la libertad es total o nula el sentido no acude el azar prodiga tachonazos rápidos inconexos anárquicos rayas borrosas todo un flujo nervioso sin concierto ni telos la necesidad es decir la vigilancia del modelo su dibujo diametralmente recordado como un fondo negro emergiendo como el perro de Goya de la noche indiferenciada o de la antinta contiene y broquela dota de sentido la pulsión perpetua del garabato interrumpe corta imparte su energía que sea del límite al fluir dislocado de los signos creo que me detengo allí gracias bueno después de esta exquisita presentación donde nos demostró Gustavo que en el principio no fue el caos sino la libertad vigilada del Big Bang bueno quiero agradecerle enormemente esta relectura magnífica de Sarduy y abrir al diálogo este texto precioso y abrirnos al diálogo en torno al ensayo también pregunten ustedes si no pregunto yo entonces Sarduy se adelantó a esta crisis de la postmodernidad es decir estuvo más allá de la crisis de la postmodernidad pensó en el límite pensó en el espejeo y lo encuentras más cercano a Ranciere entonces que a otros si yo pienso que si creo que ha habido muchas muchas lecturas de Sarduy que han enfatizado su desvinculación del realismo pero creo que lo interesante es entender el problema del realismo en Sarduy lo que he tratado de hacer a todo lo largo de esta conferencia es justamente tratar de entender el problema del realismo en Sarduy cómo se plantea él esa relación entre el arte y la fábrica de lo real y creo que es mucho más interesante verlo como él lo plantea porque te das cuenta de las diferentes modalidades que existen dentro de la obra de él en este diálogo tenso como digo yo entre arte literatura y representación y que está en el corazón mismo de su trabajo como que pienso que todo lo que toca a la manera en que él incorporó las artes plásticas a su lectura de la literatura e hizo también literatura a través de las artes plásticas tiene directamente que ver con esa forma en que él se plantea no a la manera realista tradicional los vínculos entre el arte y la literatura y el mundo como digo eso me parece que es un punto importante porque hasta ahora se ha dejado se ha dado una imagen de Sarduy que no corresponde con esto que corresponde a lo contrario es decir alguien que es textualista que está cerrado sobre el texto que no piensa sino en la autonomía textual como se decía en aquellos años y yo creo que la cita que yo traía de Góngora que es una cita del año 62 63 de Telquel muestra bien los límites de la relación de Sarduy con un cierto pensamiento francés estructuralista como de Telquel porque Sarduy si veía el marco si veía ese chisporroteo ese intercambio entre lo que la literatura producía y la manera de formateo a lo real a mí me llama mucho la atención como no sé si el llamado conflicto que tiene con los límites de los soportes artísticos pero sobre todo es muy claro digamos en la pintura pero no sé qué tanto lo lleva a cabo en la literatura qué tanto se logra salir como de esos límites del soportes que he tenido en sus novelas pienso que por eso daba yo el ejemplo del teatro radiofónico donde está mucho más libre dentro del espacio de la voz donde el intercambio es mucho más abierto con publicidades con voces con sonidos con ruidos hay como una especie de apertura mucho mayor a través del medio radiofónico que fue un medio que él practicó mucho y que le interesaba muchísimo justamente porque a diferencia del libro no le imponía una frontera tan fija el libro sí le imponía esa frontera evidentemente y aunque él incorporase fragmentos de texto etcétera nunca conseguía los mismos efectos que conseguía a través de la voz y de la radiofonía o sea que allí yo estoy de acuerdo contigo ese punto es importante pero explica el interés de Sarduy en el teatro radiofónico y en la creación radiofónica él encontraba allí otras posibilidades que no encontraba en el libro y que le interesaban más lo encontraba digamos en la cuestión de la voz prácticas más cercanas a la plástica que en la propia literatura la literatura por supuesto por la existencia del libro por ese marco que el libro representa pues le ofrecía menos perspectivas creo que si hubiese vivido hoy dentro del mundo internet dentro de ese gigantesco discurso circulatorio de internet allí hubiera encontrado cosas que le hubieran interesado muchísimo bueno hay una reflexión sobre las fronteras y los límites que es muy importante en él él está continuamente en el límite entre culturas pero también pensando el límite de sus propias prácticas artísticas creo que en algún momento asumió la idea de Julia Cristeva de que todos estamos exilados y de alguna manera los artistas y los creadores son siempre exilados de sus propias sociedades pero la cuestión cubana él la vivió también con mucha intensidad ahora recientemente acabo por razones que no vienen a cuento de tener que registrar un poco la biblioteca de Zarduy y me impresionó mucho la cantidad de partituras cubanas que tenía yo ignoraba la cantidad de música cubana que no sabía tampoco que leía música ignoraba eso tenía cantidad de música cubana y durante toda su carrera pues creo que se definió como un escritor cubano en esto para mí no hay la menor duda creo que a diferencia de otros escritores latinoamericanos de su misma generación que si se incorporaron plenamente al mundo francés estoy pensando en Héctor Bianchotti por ejemplo Zarduy no se incorporó al mundo francés él mantuvo siempre una postura de distancia frente a ese mundo comenzando con la lengua porque siempre escribió en español y no quiso dar el salto hacia el francés aunque lo manejaba perfectamente comenzando con esto pero creo que esa postura de él en una especie de frontera cultural con respecto a Francia y en una forma de exilio frente a Cuba fue su lugar de enunciación también y creo que esa reflexión de él sobre los límites sobre las fronteras etcétera como yo decía hace un rato puede incorporarse también a la elaboración de un discurso autobiográfico en Sarduy sino creo que sea distinta leer a Sarduy o escucharte hablar sobre Sarduy a mí me hace sentir tan profundamente ingenua con esta malicia que pone Sarduy sobre la mesa para ver el espejeo de lo real los elementos de diálogo con lo real los regímenes de verosimilitud y de veracidad bueno después de este sacudón es muy difícil volver a leer de nuevo nada con ingenuidad yo creo que Sarduy no es un autor ingenuo es decir es uno de los autores más lúcidos que hemos producido y creo que la problemática de Sarduy es una problemática metartística y metaliteraria y que mientras eso no tenga lugar de ciudad o derecho a estar dentro de nuestra ciudad cultural y dentro de nuestra historia cultural pues no le daremos el lugar que él tiene y creo que es muy importante verlo él estuvo en una posición meta desde el comienzo y fue un escritor que no escribió nunca sin partir de una reflexión también sobre el estatuto en su propia práctica y esto es bien importante Sarduy se interrogó sobre su condición de artista y sobre lo que estaba haciendo como artista y esto no dejó de hacerlo de comienzo al final muchos no lo hicieron yo creo que en este sentido fue un personaje también desfasado con respecto al momento que le tocó vivir los escritores del boom no se planteaban demasiado este problema practicaban así en su literatura y no se planteaban demasiado cuál era su lugar ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias. Hay varios, al menos dos libros, que son libros objeto, que están hechos en Alemania, dentro del poemario que se llama Big Bang, hay uno que se llama Mood Indigo, y el otro, se recuerda el nombre, son los dos poemarios que forman parte del libro Big Bang, y en ese libro, esos dos poemarios están construidos como objetos, como libros objetos, con un artista alemán. También trabajó mucho con artistas cubanos, tiene toda una serie de frutas, con Manuel Alejandro, Ramón Alejandro, perdón. Y él hizo intervenciones con pintores como Guinobar, por ejemplo, como Feito, trabajó con pintores como Guinobar o Feito, eso le interesaba. Esto viene más de la tradición de las vanguardias, ¿no? En él, viene de una tradición de las vanguardias que él heredó y que él siguió practicando. Pero no el libro objeto, ¿cómo explicarte? La relación de él con la plástica no pasaba únicamente a través de la creación de libros objetos, sino a través de su propia plástica, de su propio trabajo como artista. Él también trabajaba artísticamente, tenía una producción artística y además vinculaba su producción artística a formas de grafía que él consideraba como escriturarias o para escriturarias de Moca. Allí también había como otro punto de relación entre ambos. Pero lo que me parece interesante en él es toda la reflexión sobre los soportes, sobre la materialidad. Y creo que en Sarduy hay una visión muy material de las prácticas artísticas que anticipa muchas de las mediaciones que estamos estudiando hoy. Tanto la cuestión del cuerpo, por ejemplo. Alguien me decía en Estados Unidos que todo el tema de los tatuajes, por ejemplo, que es un tema que él está tratando desde los años 80 y que va a venir con mucha fuerza en los 90. Toda la cuestión del cuerpo biopolítico, que es un tema que viene con mucha fuerza también en los 90, ya él está desde los 80 metido en este tema. Toda la cuestión de los materiales y soportes, de la forma en que se producen estos objetos y la relación que estos objetos mantienen con el espectador y con su entorno, el entorno en que son expuestos. Todo esto lo está pensando él también. Hay una, si quieres, una visión material de la producción artística en Sarduy que lo acerca mucho a lo que estamos viviendo hoy. Y que está como también desfasada con respecto a su época. Ahora que tocaste el tema de las mediaciones, la materialidad de la producción artística, es un tema que habíamos empezado a conversar antes de tu conferencia. Y que habías comentado que te parece que la crítica literaria está yéndose hacia ese lado, también recuperar la práctica, ¿no? Cuando él lee a Darío, lee a Lezama, como que revitaliza el momento productivo de ellos, ¿no? Y también nos hace sentir muy ingenuos al estudiar a Darío, ¿no? Un poco, bueno, hago una pregunta abierta y desordenada para que pudieras retomar algunos estilos. ¿Hacia dónde te parece que va hoy la crítica? ¿El tema de la mediación? ¿Qué importancia tiene hoy? Bueno, he estado pensando, hace un rato te estaba diciendo esto, creo que lo hablé con Rafael también cuando estuvimos en París. Creo que todo el aspecto, por ejemplo, editorial de Sarduy no ha sido estudiado. Todo el papel de editor y el trabajo intelectual que esto supone. Y la construcción de una cierta perspectiva, de ciertas perspectivas sobre la cultura latinoamericana a través de su trabajo como editor. Ahora, creo que todo el aspecto editorial de Sarduy, todo el capítulo de Sarduy como mediador intelectual a través de la edición de una cierta idea de América Latina es muy importante. Estoy pensando concretamente en dos o tres intervenciones fundamentales de Sarduy dentro del paisaje francés de la época. Estoy pensando en la intervención que se llama José Lezama Lima. La obra, la traducción completa de Paradiso es sostenida por Sarduy a comienzos de los 70, en un momento bien importante, tanto literaria como políticamente para Lezama, con todo lo que significaba publicar a Lezama y publicarlo en Francia a comienzos de los 70. Estoy pensando en una segunda intervención muy importante de Sarduy como editor en la obra de Reynaldo Arenas, publicación de la obra de Reynaldo Arenas a finales de los 70, publicación después de Mariel, prácticamente fue la época de Mariel. Y estoy pensando en una tercera intervención de Sarduy que fue muy importante y decisiva a comienzos de los 90, la publicación de la obra de César Aira. Los primeros libros de César Aira que se publican en Francia son editados por Sarduy. Sarduy es el primero que entiende lo que está haciendo Aira y lo entiende porque Aira está en esa misma problemática de Sarduy. Yo podría leer cosas de Aira, es decir, cosas que dije sobre Sarduy aquí esta mañana, podría decirlas sobre César Aira también, sobre los problemas que Aira se plantea con la representación artística y literaria. Y Sarduy es el primero que interviene. Estoy publicando la obra de Aira. Los primeros libros de Aira en Francia son editados por Severo Sarduy, Canto Castrato y Mala Cautiva. Son dos primeros libros que salen. Y es él el que lanza también la obra de Aira. Entonces son como tres intervenciones sobre las cuales uno podría reflexionar y sobre las cuales creo que no se ha dicho mucho la manera como Sarduy ya trabajó como editor y como mediador editorial. Y eso creo uno de los aspectos que está llamando en estos momentos más la atención dentro de la crítica académica y no solamente académica, también fuera de la academia, estudiar las mediaciones editoriales. Ya no tanto la cuestión de la traducción, que ya se ha visto mucho, la traductología tiene ya más de 15 años o 20 años de moda, sino más bien la cuestión de la constitución de los catálogos, de los editores, de la figura del editor como intelectual que actúa e interviene dentro de un campo cultural determinado con una serie de autores y una serie de propuestas que configuran también la relación de ese campo con la literatura. Creo que ese sería un aspecto interesante que no se ha estudiado, Rafael, hasta ahora del Sarduy editor. Sí. Tensionada, una relación tensionada. Tensionada, una relación tensionada. Sí, yo te voy a decir gracias por la pregunta y gracias por tu lectura de mi lectura. Pienso varias cosas. Creo que cuando hablamos de postmodernismo estamos hablando de varias recepciones distintas de una problemática específica desde mediados de los 80 hasta los 90. A Sarduy le tocaron dos cosas paralelamente. Le tocó la no recepción dentro del ámbito francés del debate filosófico sobre la postmodernidad. Es decir, Sarduy muere en 1993 y aunque el debate sobre la postmodernidad lo lanza Lyotard desde finales de los 70, los efectos de ese debate en Francia son limitados, son muy limitados. Como cosa curiosa, como muchas otras cosas francesas, se exportan mejor que no se vehiculan internamente. Es decir, el pensamiento francés de French Theory vive en buena medida gracias a la academia norteamericana y a la manera como los norteamericanos difunden, discuten y vehiculan esas ideas, más que en Francia. De modo que Francia, y hay un artículo muy importante de un historiador de la cultura francés que es Etienne Arheim, que es el director de Los Anales, un artículo de 2001, donde habla de la no recepción dentro de la historia cultural francesa de la noción de postmodernidad. Y dice por qué. Y dice por qué. De modo que dentro del mundo francés, Sarduy la cuestión de la postmodernidad no la recibe. Ese debate no entra dentro de su radar intelectual. Si entra la recepción española de la cuestión de la postmodernidad, que es una recepción que reduce, con el perdón de muchos de mis colegas españoles, que reduce la cuestión postmoderna a un problema de poéticas o de estéticas, antivanguardistas, esencialmente. Es decir, todo lo que es la poesía de la experiencia en España, lo que llaman la poesía, va a ser la poesía postmoderna como tal. Entonces va a llegar, esa poesía va a llegar a mediados de los 80, comienzos de los 90 a España y se va a vehicular como ahora la nueva poesía, la poesía de los 90. Además de esto, hay que tener en cuenta otros factores históricos que son importantes y es el impacto del neoliberalismo en el campo editorial español a partir de los 80 y 90 y el hecho de que vamos a pasar a pedir rendimientos cada vez más altos por cada título publicado y entonces vamos a entrar dentro de una masificación de la industria cultural, la industria editorial que hasta entonces es una cuestión más familiar, más pequeña, se va a masificar plenamente y entonces la novela, como otros géneros, se va a convertir en un género destinado al gran público y por ende se va a defender todo lo que es narratividad, etc. Es decir que la posmodernidad en España va a estar vinculada por un lado a las poéticas de los grupos de poesía de la experiencia y paralelamente a la cuestión de la narratividad, de la anécdota, de la novela que se consume fácilmente porque es también la poética con que va a coincidir o que va a alimentar las nuevas referencias neoliberales en la producción y sobre todo en los rendimientos que se piden a los géneros literarios y es la novela la que va a sufrir más allí. De modo que Sarduy se va a encontrar el que viene de la tradición de las vanguardias y que viene de un mundo donde, vamos a decirlo así, el éxito de ventas no es determinante en la producción de un capital simbólico, se va a encontrar con una reivindicación de lo postmoderno que viene de España y él va y viene a España regularmente, donde lo postmoderno es una poesía de la experiencia que a él no le interesa para nada y es también una manera de entender la relación entre literatura y mercado que a él tampoco le interesa. De modo que se va a encontrar en una situación de conflicto, como lo digo yo al comienzo, con respecto a la noción de postmodernidad y sus diferencias con la etá neobarroca, por ejemplo con este libro que se llama La edad neobarroca de Omar Calabrese que se publica en el 86-87 vienen justamente de la manera como Calabrese va a identificar neobarroco y postmodernidad. Calabrese hace de lo neobarroco uno de los rostros posibles de la postmodernidad, algo que después también algunos poetas de la experiencia van a reivindicar la relación con el neobarroco, va a ver una especie de neobarroco de la experiencia también. A Sarduy eso no le interesaba, definitivamente no le interesaba porque él venía de otros mundos y sus problemáticas eran diferentes. La idea de que la literatura no tenía formas, de que todo volvía a una especie de naturalidad, vamos a decirlo de esta manera, de que todo se hacía sobre formas simples, que era una de las ideas de la poesía y de la experiencia, de que era el habla misma la que hacía lo poético, eso era un camelo que alguien que había pasado por Barthes y por Foucault no se podía comer, él no se lo podía comer. Como no se puede comer tampoco, como el perdón de Josefina Ludmer, como tampoco se puede comer la postautonomía, tal y como a veces la describe Ludmer, como la desaparición de toda frontera entre cultura política y economía, eso tampoco se lo comería. Lo que yo digo al final es que para Sarduy, como tú lo señalabas muy bien, la cuestión de la frontera es la cuestión, y que la literatura y el arte existen en esa frontera tensionada y en la reformulación de distintas estrategias para moverla, traerla, alimentarla, luchar con ella, bregar con ella, para decirlo de manera muy caribeña, bregar con esa frontera. Pero esa frontera es la que garantiza la existencia de literatura y del arte y la que garantiza, como digo yo en algún momento, lo que era fundamental para la idea de la función política de la literatura y del arte en Sarduy, esa frontera es lo que permite medir continuamente los desfases entre representación y realidad social. Y ese es un papel político de la cultura y del arte que para Sarduy es muy importante. Viene de Foucault, viene también de Roland Barthes, de las mitologías, y es un punto en el cual yo creo que él coincide con otra serie de autores de su generación y que debería ser destacado para salir también de la visión a veces un poco frívola, que se ha querido dar de Sarduy. Sí, Rafael. Gracias. 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 ¿De la transición española? Gracias. Yo no hablé del caso latinoamericano, es verdad. Gracias. Gracias. Si hay algo que pueda parecer universal, siempre tiene que ser francés. Yo no olvidaré jamás este rasgo cultural. Esa es una de las razones que Anaheim, en ese artículo de los anales, que es muy bueno, muy muy bueno, dice del problema de la recepción del debate de lo postmoderno en Francia. Dice que la identificación de la cultura francesa como una idea universalista moderna hace muy difícil, ha hecho muy difícil la recepción a nivel académico y cultural de la cuestión de la postmodernidad. Porque el universalismo está terriblemente arraigado en la identidad de la cultura francesa como uno de los pilares de la ilustración. A punto de que ahí cita Anaheim esa frase muy divertida de Charles de Gaulle al final de la Segunda Guerra Mundial. Le preguntan alguna vez por los errores de Alemania y de Hitler y del nazismo. Y él dice esto que yo encuentro bastante elocuente. Dice en algún momento de Gaulle que uno de los errores de Hitler fue pensar que Alemania podía constituir una cultura universal. Entonces hay una pequeña pausa y luego añade cuando todo el mundo sabe que la cultura universal es la francesa. Para venir más a tu tema, yo creo que la cuestión de la relación de Sarduy con la ciencia en general fue una relación muy importante y que él pensó efectivamente y le hubiera gustado efectivamente tener un bagaje científico más amplio del que tuvo, sobre todo en el campo de la astrofísica, pero también en otras áreas, incluyendo la cibernética y el sueño de un lenguaje universal que formó parte de las ensoñaciones con las que él trabajó alguna vez desde la perspectiva justamente de cómo ese lenguaje podría permitir entender formalizaciones que fueran más allá de lo particular en ciertos casos y que nos dieran como algunas pautas para entender nuestra manera de estructurar como humanos nuestra relación con el mundo. Lo que pienso que le hubiera interesado mucho es todos los trabajos de la neurociencia y la neurofísica actuales. Eso le hubiera apasionado porque lo que Sarduy veía y creo que es uno de los puntos que lo diferencian de muchísimos otros escritores es que Sarduy no veía nada de manera ingenua, efectivamente. Él veía el mundo como una gran construcción y todos los instrumentos, tanto científicos como artísticos, estaban aplicados a la interpretación de esas construcciones. Lo que a él le interesaba era eso y la cibernética, por supuesto, hubiera sido uno de los grandes puntos para él. Bien. Bueno, chicos, entonces... Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.